A ver Andro, ¿cómo comes dulce de leche? Vamos a probar más cerca para que no te... A cucharadas, bien argentino ¿Está rico? Ya, mirá lo que está, está todo sucio ¿Qué tenés ahí en la remera? ¿Con qué te manchaste? ¿Eh? ¿Espito? Es un poquito, sí, pero tenés que limpiar bien ahí con la cuchara Para que no chorree, gordi ¿Está rico? Vamos a decir chau a todos en Argentina Chau Los quiero Quiero ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Y cuántos años tenés? ¿Mí? ¿En español? Tres Tres Muy bien Tres 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 Tres